Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Buenos días, mi nombre es Lemir Cosa de la Coro y les voy a hablar sobre el cantante One Direction, la banda, y Justin Bieber. Justin Bieber le cantó una canción desnudo a la propia abuela y Harry de One Direction cumplió años el 31 de enero. Gracias, noviembre. A pasar a mi amiga Sofía. Muy buenas tardes, bienvenidos a No Pide Canto. Soy Sofía Alexander Rodríguez Brown. En este maravilloso día les vamos a comentar sobre nuestros famosos cantantes. Yo les quiero comentar sobre violeta. Su nombre real es Martín Alejandra Cosa. Su ocupación es cantante y actriz. Cumple el 21 de marzo. Violeta es una telenovela argentina que se estrenó en Disney Channel el 14 de mayo de 2012. Mi protagonista fue formarle después. También participó en la canción Ibre Soy por la película Frozen Una Ventura Congelada. Ahora le voy a pasar a mi amiga Ashley Gómez. Buenas tardes, me llamo Ashley Gómez y voy a hablar sobre Bell Jones. Bell Jones es una artista de Estados Unidos. Su profesión es diseñadora de moda, bailarina, actriz, modelo. Y es muy bonita y tiene mucha, muchos fans y me gustan sus videos. Pasamos a mi amiga Diana. Hoy les voy a hablar sobre Narkis Batista. Narkis Batista es una actriz que me gusta muchísimo, excepto la novela que ella participó, me tiene ganas. Yo la veo mucho, la veía y me gusta. Ella ha ganado el cacique de oro y el dos de oro. Ella le gusta el color negro. Su comida favorita, el pabellón criollo. Gracias. Bueno, para cerrar, vamos a dar nuestros comentarios. A mí me pueden seguir en Facebook, en Sofía Alexander Rodríguez. A mí me pueden conseguir en la mail y en contra de las arrobas, gmail.com Y pueden conseguir en Twitter, a Noti Beca. A mí me pueden conseguir por Facebook, por Ashley Gómez. A mí me pueden conseguir por el Facebook de mi mamá, Daniela Salazar. Chao, chao, chao.